Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo. Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame, hacia Ti levanto. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos un día más a Minutos de Sanación. Hoy un programa maravilloso y súper especial que confío que Dios haga grandes maravillas a través de él. Desde ya les doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar allí, por acompañarnos día tras día. Muchísimas gracias por su sintonía, porque siempre llaman, porque contactan Minutos de Sanación. Como siempre les decimos, hay personas que están orando por ustedes. Bienvenidos a este programa hermoso que hoy he titulado, escúchalo bien, Tu amor me hace fuerte. Y te invito en este momento a que junto conmigo, ahí donde te encuentres, repitas el título de este programa, que se llama Tu amor me hace fuerte. Y por eso en este momento, hoy en este día tan maravilloso, nos vamos a llenar del amor de Dios. Nos vamos a inundar del amor de Dios. Y por eso en este momento, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y yo te invito en este día, yo te invito en estos minutos de sanación, que quizás no van a estar llenos de tanta prédica, que ahí donde te encuentres, te pongas en las manos de Jesús, que ahí donde te encuentres, toques tu corazón y le digas a Dios tus propias necesidades con tus propias palabras. Habla con Jesús en este momento. Son unos minutos especiales en este día. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y una vez más, Señor, quiero presentarte a cada televidente. Quiero presentarte su corazón. Quiero presentarte sus necesidades. Quiero presentarte sus dolores. Quiero presentarte sus tristezas. Señor, escucha con tu corazón, con tu amor, lo que ellos en este momento te están diciendo. Quizás unos estén hablando contigo. Quizás otros estén llorando en este momento. Quizás hayan algunos que no sepan qué decir. Pero yo te pido que a todos, a todos, tú los llenes de tu amor. Amado Dios, que se derrame tu amor como mareas grandemente en la vida de ellos. Ve tomando sus tristezas, sus lágrimas, sus dolores. Y ve con el poder de tu amor sanando, restaurando, liberando, haciendo nuevo cada corazón. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu amor. Muchísimas gracias. Y este programa, que lo siento mucho en mi corazón, fue inspirado estando en una misa, cuando estábamos en el momento de la comunión. Se cantó una canción que de hecho lleva por título, Tu amor me hace fuerte. Y lamentablemente, yo no canto, pero sí les voy a compartir la letra de la canción. Y le pido a Dios que así como en esa Eucaristía, en ese momento, tocó tanto mi corazón que yo no dejaba de llorar, hoy toca el tuyo también. Y la letra de la canción dice así. Tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú eres mi verdadero amor. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tú eres mi verdadero amor, el que no falla, el que no se cansa de esperarme. Él me desarma por dentro y me hace que mi alma clame y quiera más de ti, Jesús. Qué letra tan hermosa. Tu amor me hace fuerte. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Y es que así somos. Estamos llenos de virtudes, pero también tenemos grandes debilidades. Y muchas veces esas debilidades enormes nos hacen sentir mal, nos hacen sentir culpas, nos hacen sentir indignos de Dios. Y nunca, nunca va a ser así. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer tan grande para impresionar y conquistar el amor de Dios. Porque seas lo que seas, hagas lo que hagas, Dios simple y llanamente te ama. Porque Él es Dios y porque tú eres su Hijo. Y porque antes de ver tus culpas o tus pecados, te ve a ti y te ama a ti. También dice esta hermosa letra que el que no falla, el que no se cansa de esperarme. Esto me tocó mucho, porque Jesús nunca va a fallar. Nosotros nos podemos alejar muchas veces. Nosotros podemos quizás molestarnos incluso con Dios muchas veces. Pero Él nunca se va a cansar de esperarte a ti y a mí. Quizás vayan a ver muchas personas o ya han existido en nuestras vidas personas que nos hieren, personas que nos abandonan, personas de las cuales hemos esperado mucho. Y son las que más han lastimado nuestro corazón. Pero hoy, en nombre de cada una de esas personas que quizás han lastimado tu corazón, que quizás te han abandonado, que quizás te han dejado sola y sola. Hoy es Jesús que te dice que Él nunca se cansa de esperarte. Y que te puede fallar el mundo entero. Pero que Él jamás, jamás te va a fallar. Siempre va a estar a tu lado y siempre te va a esperar. Y aunque hoy quizás no lo sientas, hoy quizás puedas tener un problema muy grande. Hoy quizás puedas tener una tristeza muy grande. Jesús está a tu lado. Y aunque no tengas nada que decirle, no importa. Porque Jesús es el único que habla perfectamente el lenguaje del amor. El lenguaje del corazón. Que aunque no digas palabras, Él está leyendo las palabras que emite tu corazón. Confía en eso y entregale tu alma a Dios. Que hoy sientas o no sientas nada. Seguramente, yo lo digo en fe y lo creo así, está a tu lado. Consolándote, amándote y levantándote de cada uno de tus dolores, de tus tristezas, de tus problemas, de tus angustias y de tus caídas. Hay una palabra en las escrituras muy hermosa, que está en el libro de Isaías, el capítulo 43 del versículo del 1 en adelante, que dice así. Y ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacó el que te formó. Te dice, Israel, no temas, que te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Como rescate tuyo, entregué a Egipto. Y yo te quiero. Entregaré hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, que contigo estoy yo. Esta es palabra del Señor, una palabra hermosa, que cuando te dice que pases por agua, que pases por fuego, pases lo que pases. Él siempre va a estar contigo, porque te creó, porque te ama y porque es capaz de entregar todo por ti. Y que fue lo más grande que entregó, su propia vida. Por eso en este momento, Señor, quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos quieres, porque eres fiel. Yo te alabo y te bendigo por tu inmensa fidelidad, porque nos amas con un amor infinito, un amor enorme. Gracias, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que ese amor que nos quieres, en este momento, traspase las pantallas de televisión. Que en este momento traspase toda pared, toda dureza. Y que tu amor en este momento, Señor, toque todos los corazones, todas las áreas de la vida de cada uno de los televidentes. Y que tu, Señor, con el poder de tu amor bendito, vaya sanando el cuerpo, las enfermedades, vaya sanando la psique. Y vayas tomando el control de nuestras emociones, para que nuestras emociones puedan estar en armonía y en paz. Bendito y alabado seas, Señor, llénanos de tu amor. Y que hoy podamos repetir, tu amor me hace fuerte, Señor. En medio de mis debilidades, en medio de mis tristezas, en medio de mis angustias, yo hoy proclamo y te digo, tu amor me hace fuerte. Tu amor es el que me levanta y tu amor es el que me invita a decir cada día, sigo adelante. Aunque hoy caiga, seguramente hoy me volveré a levantar, porque tu amor me hace fuerte. Bendito y alabado seas, Señor. Muchísimas gracias por estar allí. Jesús y María te bendigan y recuerda, su amor te hace fuerte. Chao, chao. Dios de la gloria, escucha mi clamor. Dios de la gloria, tu Hijo amado soy. Dios de la gloria, escucha mi clamor. Dios de la gloria, libre quiero ser.